¿Cómo aprovechar esto a favor del ciudadano de Goigochea? Sin duda es una experiencia muy bonita que se haya podido finalizar con el tema de la Circunvalación Norte. ¿Cómo lo vamos a aprovechar con toda esa estrategia de mercadeo que va a llegar a Goigochea? Ya que vemos que ya Goigochea no es solamente una ciudad de pasos, sino es una ciudad donde estar. Sabemos que la Católica está haciendo una inversión sumamente importante. Un hospital de tanta categoría va a querer invertir en Goigochea. Entonces, mediante esas alianzas público-privadas, son las estrategias que este municipio necesita gracias a poder haber finalizado el tema de la Circunvalación Norte. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. ¡Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida! En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00.